La arquidiócesis de Cartagena está de luto por la muerte del padre Edwin Marzán, un sacerdote que es la nueva víctima de COVID-19 en la ciudad y que dedicó su vida a trabajar por los jóvenes y las familias. Él era el padre Edwin Marzán, conocido por su don de servicio, especialmente sembrando el amor y la fe en los jóvenes y la familia. Si la fe está agresiva, la fe alimenta el amor, porque amar no es fácil. Pero si la fe cada vez se solicita, se busca, se alimenta, esta a su vez alimenta el amor y el amor a su vez ayuda a mantener la esperanza. Hoy, la tristeza embarga a los fieles católicos del Santuario María de las Gracias de Torcoroma, ubicado en el barrio El Campestre, suroccidente de Cartagena. La sonrisa de su párroco se apagó luego de luchar durante 15 días en una unidad de cuidados intensivos contra el COVID-19. Hemos perdido un sacerdote amigo, un sacerdote hermano, un gran pastor, un gran líder dentro del cuerpo presbiterial que formó mucha gente. El altar de este santuario está vacío, pero los feligreses confían en que su párroco, a quien amaron, les dejó una gran enseñanza. Un legado enorme, un ser incansable, trabajador por las familias, por todas las comunidades. Durante la pandemia, el padre no paró con su labor, y desde las eucaristías virtuales envió siempre dos mensajes importantes a su comunidad. La arquidiócesis lamenta la muerte del padre Edwin e invitan a los feligreses a seguir cuidándose del COVID-19.